¿Anoche saliste de fiesta y se te pasaron las chelas, el mezcal, los mojitos o el tequila? ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico, qué rico! Llegaste al lugar indicado. Acá te contamos cuáles son los 5 remedios más usados para curar la cruda, cuáles son los más eficaces y cuáles son falsos según expertos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las verificaciones de El Sabueso. 1. Curar la cruda por alcohol con más alcohol. Seguro te han dicho que sigas tomando para curar la resaca, pero la verdad es que eso podría ser malo para tu salud y mantenerte en un círculo vicioso. Al consumir una cerveza que nuevamente vamos a poner a trabajar nuestro hígado, la verdad que no va a ser lo más conveniente, ¿no? Pues lo ideal es hidratarse bien. 2. Comer comida picante. Después de una noche de descontrol, no hay nada como unos taquitos de carnitas con su salsita bien picosa. Pero ¿la comida picante realmente ayuda a contrarrestar los efectos de la resaca? Es un mito que la comida picante te va a quitar la resaca. Es un dolor que opaca otro dolor, vamos a decirlo así. Te duele la cabeza, te duele el cuerpo. Si estás enchilado, pasa a segundo plano el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo porque te preocupas por lo irritado que está en tu boca, ¿no? O sea, es también un efecto psicológico. O sea, si le funciona comerse un caldito así súper picante, un menú o una pancita, lo que sea, pues bueno. Y no le haga más daño que bien, adelante, que se lo siga tomando, ¿no? La nutróloga y académica de la Universidad de Guadalajara asegura que comer alimentos ricos en antioxidantes también podría ayudar a disminuir algunos síntomas de la cruda. Sobre todo las frutas y verduras y en específico alimentos con alto contenido de estos serían los frutos rojos, los cítricos, en especial la naranja. Tres, usar parches anticruda. Otro remedio que se menciona son los party patch. Te los pones durante tu noche de copas, tu noche loca. Y al día siguiente estarás como nuevo, pues supuestamente previenen los síntomas de la resaca. ¿Pero realmente funcionan? Los parchecitos no te van a ayudar tanto, ¿no? Es más como un efecto psicológico, ¿no? No es algo que recomiende como médico a los parches porque no se sabe a ciencia cierta si funcionan o no. El mecanismo de estos parches es que tiene vitaminas y así tu cuerpo, si está perdiendo vitaminas, pues las repone de manera rápida. Y aquí yo creo que el secreto sería la taurina, que bien se sabe que la taurina pues está en bebidas energéticas, junto con la cafeína y otros componentes. Pero la taurina se sabe que ayuda a mejorar el rendimiento físico, pero en el caso del alcohol no se sabe si ayuda en peor a... Cuatro, tomar electrolitos o agua de coco. Cuando tomas, seguro vas al baño cada cinco minutos. Esto es completamente normal, pues de acuerdo con especialistas, el alcohol funciona como diurético. Y por esta razón es normal que nos deshidratemos durante una fiesta. Por lo que tomar líquidos o electrolitos para aliviar la cruda tiene sentido. Muy importante los electrolitos porque como el cuerpo ya perdió muchos electrolitos estando orinando tanto, hay que reponerlos. Y por la manera más rápida es a través de rehidratación. Una de las mejores formas de rehidratarnos es consumiendo leche, porque la leche tiene una cantidad adecuada de unos minerales que se llaman petrolitos. El agua de coco se ha estudiado, pero no tanto, entonces podríamos decir que su efecto todavía es debatible. Sí fue muy fuerte el consumo de alcohol, entonces tanto la leche como las bebidas hidratantes pueden ayudar a esa pérdida que hubo de agua y de electrolitos. Ojo, para los que disfrutamos de un rico caldito de camarón, acá va otro tip. Los calditos son muy ricos en nutrientes, es algo líquido y por lo tanto fácil absorción al cuerpo y pues también ayuda a recuperarnos de la deshidratación. 5. Tomar ácido acetilsalicílico Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El ácido acetilsalicílico o AS es un medicamento que funciona bastante bien para disminuir los efectos de la cruda. Los puedes encontrar en productos como la aspirina o el alcacilcer. Algunas presentaciones que tienen cafeína y por eso te ayudan. Y pues tienen presentaciones de ácido acetilsalicílico que es para los dolores de cabeza. Sí se sabe que te ayudan porque tienen analgésicos y tienen cafeína que te ayuda a más rápido reponerte de estos dolores de cabeza y de resaca. De acuerdo con los especialistas, la recuperación de una resaca es cuestión de tiempo. Normalmente desaparece después de 24 horas, aunque nos recomiendan no tomar medicamentos que contengan paracetamol, pues combinado con el alcohol puede causar daños hepáticos y sobre todo recomiendan evitar el exceso. Para más verificaciones visite el sitio del Sabueso de Animal Político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!